Hola niños, bienvenido a tu lección de lectura de hoy. Y aquí está lo que vamos a aprender hoy. Hoy vas a aprender a usar la información que aprendes de un libro para poder describir, comparar y contrastar. ¿Por qué es eso importante? Bueno, es importante poner atención durante la lectura del libro para que así puedas entender de qué se trató la historia y después poder platicarla o responder a mis preguntas. Ok, la primera cosa que vamos a hacer es, yo te voy a leer una historia y tú vas a poner mucha atención a la historia. Después yo te voy a hacer una pregunta y tú vas a pensar y después me vas a responder. Ok. Ok, esta es la historia que te quiero contar hoy. Se llama El cuerpo habla en rimas. Recuerda que esta parte del libro se llama La portada. Este es el título, El cuerpo habla en rimas. Y el escritor o la escritora es Sharon McDonnell. Este está traducido por Emilia Rivas y las fotografías las tomó Richelle Barkovic. Y esta historia que te voy a leer se va a tratar sobre el cuerpo y para qué usamos las partes del cuerpo. Rechinan los dientes. Las manos dan palmadas. Palmadas es otra palabra para decir aplaudir, como aplaudir. Los pies se sacuden. Los dedos juguetean. Aquí está moviendo los deditos, jugando con los deditos. Las narices se arrugan. Las caderas se agitan. Y eso quiere decir que mueve la cadera, es así como para bailar. La piel que pica. Las barrigas se menean. Aquí está moviendo la pancita. Las rodillas chocan. Los codos se estrellan. Las rodillas las están poniendo juntas, como que están bailando. Y aquí dicen se estrellan, pero quiere decir que el codo de él toca con el codo de ella. Los talones bailan. Las piernas se alocan. Aquí están como corriendo, ¿ves? Orejas que oyen. Pulgares que giran. Soy hasta girando los pulgares así. Ojitos que lloran. Y dedos que juegan. Eso lo están haciendo así. Las mejillas brillan. Son mejillas, es otra palabra para los cachetitos. Y los nudillos truenan. Estos son los nudillos. Y a veces, como si te apachurras así muy recio, puedes hacerlos tronar, ¿ves? Las uñas que crecen. Y los labios saborean. Brazos que se abrazan. Pestañas que pestañean. Estas son las pestañas. Hombros que se levantan. Y cabezas que piensan. Ok, ahora te voy a enseñar a fotos de las partes del cuerpo. Y mientras que yo te lo leo, si tú me lo puedes enseñar, apuntar a ellos, ¿ok? Más bien, enséñaselo a tu mami. Los dientes. Apunta los dientes. Estos son los dientes. Las manos. Enséñale las manos a tu mami. Los pies. Enséñale o apunta los pies a tu mami. Los dedos. Entonces tenemos dedos en los pies. Y en las manos. Enséñale los dedos a tu mami. Las narices. Toca tu nariz. Enséñale a tu mami. Las caderas. Son esto de aquí. Las caderas. Apunta y enséñale a tu mami. La piel. Está tocando la piel. Esta es la piel. Enséñale la piel a tu mami o tu papi o tu hermana. Las barrigas. Que es lo mismo que el estómago. Apunta tu estómago y enséñale a tu mami. La rodilla. Apunta tu rodilla. Enséñale, mami. Los codos. Enséñale el codo a tu mami. Los talones. Es esto de aquí. Enséñale a tu mami. Y las piernas. Enséñale a tu mami también las piernas. Las orejas. Apunta tus orejas. Pulgares. Enséñale a tu mami los pulgares. Este es el pulgar. Este dedito. Estos son los pulgares. Ojitos. Enséñale tus ojitos a tu mami. Apunta los ojitos. Y los dedos. Puedes enseñarle a tu mami los dedos de la mano. Muy bien. Ahora las mejillas. Recuerda, las mejillas es otra palabra para tus cachetitos. Los nudillos. Enséñale o apunta a tu mami. Recuerda, son estos. Las uñas. Apunta la uña. Enséñale a tu mami. Los labios. Enséñale a tu mami los labios. Brazos. Estos son los brazos. Puedes darle un abrazo con tus brazos a tu mami. Pestañas. Recuerda, las pestañas son esas que están aquí. Los pelitos que están aquí en los ojos, en los párpados. Enséñale las pestañas a tu mami. Hombros. Estos son los hombros. Toca tus hombros. Y al final, las cabezas. Enséñale tu cabeza a tu mami. Apunta la cabeza. ¿Ok? Y colorín colorado. Este cuento se ha terminado. Y esta parte del libro se llama la contraportada. Y esta parte de aquí es el lomo. Y acá enfrente otra vez. Te dije hace ratito, esta es la portada. Ok, niños y niñas. Esta fue tu lección de lectura. Vamos a repasar, a recordar lo que aprendimos hoy. Recuerda que estamos aprendiendo a usar la información que aprendimos en un libro para poder platicar lo que pasó en la historia. ¿Ok? Por eso es muy importante poner atención mientras que yo te leo el libro. Pero recuerda que primero te leí el libro y tú lo miraste y pusiste mucha atención. Y ahora en Google Classroom te voy a poner tu tarea. Tu mamá te lo va a leer la tarea. Tú vas a pensar en la respuesta. Y luego le vas a hacer, tú y tu mami van a hacer un video con la respuesta y me la van a mandar para atrás. ¿Ok? Ok, niños. Nos vemos mañana para tu lección de lectura. No olvides hacer la tarea. Haces un video y me lo manda. Bye.